Y en Cuba Visión Deportes, nos visita Luis de la Portilla, presidente de la Federación Cubana de Lucha. Bienvenido, un gusto que nos acompañe. Uno de los deportes más exitosos de nuestro país. Siete Juegos Olímpicos de manera consecutiva, es el 92 al menos con una medalla de oro. Y en eventos múltiples, por supuesto, arrasando en Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos. Entonces, ¿el primer reto de este año será el Campeonato Nacional? ¿Cómo se mantiene la celebración de este evento? Bueno, antes de comenzar, quiero darte el agradecimiento por hacernos esta invitación. Como tú dices, en el marco del mes de noviembre, celebraremos en la ciudad de Santiago de Cuba el Campeonato Nacional de Lucha del 8 al 18 de noviembre. Esto, bueno, allí participarán nuestras principales figuras. De hecho, el campeonato está concebido como un torneo élite por esta situación de la pandemia. Es decir, que no va a haber competencia entre provincias como tal, sino los atletas invitados de provincia que tengan calidad, más los atletas del equipo nacional como tal. Solamente en las divisiones olímpicas. Es decir, las seis divisiones olímpicas, tanto para la lucha masculina como para la lucha femenina. Bueno, este año para diciembre hemos conocido que hay campeonatos del mundo de lucha. Y también son 23. ¿Cómo se prepara Cuba entonces en medio de estas condiciones? Bueno, verdaderamente estas son, yo pienso que es una planificación que ha hecho la Unión Mundial de Lucha un poco teórica, teniendo en cuenta el desarrollo de la pandemia como tal. Y ya se ha planificado el campeonato del mundo de lucha juvenil. Bueno, en Serbia, en el mes de diciembre, en el mes de noviembre tendremos el campeonato sub-23 en Tampere, en Finlandia. Y el campeonato mundial de mayores a finalizar el mes de diciembre, allí mismo en Serbia también. Para esto, bueno, la posibilidad de preparar a los atletas ya a partir de ya, puesto que nosotros tenemos una gran ventaja. Ya hemos celebrado el torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos, donde ese fue nuestro principal objetivo, ir a buscar la mayor cantidad de cupos para los Juegos Olímpicos. Se lograron 12 cupos, es decir, la lucha grecorromana iría completa, la lucha libre femenina tiene tres plazas y la lucha masculina tiene tres plazas. Con la opción de, en el año 21, volver al último clasificatorio mundial, que se desarrollará del 30 de marzo al 3 de abril en Sofía, Bulgaria. Ahí nosotros consideramos que hay tres atletas con grandes posibilidades de clasificar, que serían Milaymi Marín en la lucha femenina, Reineria Andreu en la lucha libre masculina y Yureski Torreblanca también en la lucha libre masculina. Y serían, si logran estos cupos, la lucha estaría representada en Tokio 21 con 15 atletas. ¿En esto del mundial iríamos con equipos completos, tanto Libre como Greco, en el Mundial de Diciembre? Bueno, yo pienso que la Greco, por tener sus seis atletas clasificados, debe de participar con esa gran cantidad de atletas. Y al igual que el resto de los equipos, no completa, porque si vamos a ir, la lucha libre masculina tiene opciones de ir con cinco y la femenina con cuatro, bueno, todos los clasificados deben de participar en este campeonato del mundo de mayores. Bueno, hablamos un poquito de Mijain López, siempre uno de nuestros mejores atletas de este siglo, acá en nuestro país, en sentido general, no solo de la lucha, sino en sentido general. Y siempre hay una preocupación con Mijail, bueno, cómo está, cómo está el salud, cómo está el peso. Y hay una pregunta que se han hecho muchos los aficionados que nos han comunicado acá. ¿No está afectando, no afecta a Mijail competir tampoco al máximo nivel internacional? Entrenar y entrenar y entrenar. Yo considero que Mijail es un atleta fuera de serie. Mijail es algo que verdaderamente, por la maestría deportiva que ha alcanzado Mijail, hoy en día tú conversas con Mijail y lo único que le preocupa a él es su preparación física, es decir, el aumento de peso corporal. La parte técnica, yo considero que Mijail en los entrenamientos se hace un trabajo muy riguroso en este sentido. Y hoy por hoy, los posibles contrarios de Mijail en estos momentos no creo yo que reúnan las condiciones para, como dice él, si los Juegos Olímpicos se celebran en el 2028, allí va a estar Mijail defendiendo su corona, porque a él hay que derrotarlo encima del colchón. Y Mijail está en calidad de, vaya, óptima. Mijail hoy, porque ayer mismo tuvimos una conversación con él, está pesando 136 kilos. Y eso para Mijail es grandioso. ¿Por qué razón? Porque se ha mantenido haciendo un trabajo de preparación física. Eso es lo importante. Mijail necesitaba a su caminadora, la tiene, esto le ha traído como resultado ese trabajo que él no le puede faltar. La parte técnica, Mijail, va a todos los eventos nuestros y en los eventos todo el mundo quiere venir a hacer, digamos... ¿A topar? Topar, a hacer entrenamiento con Mijail. Y eso lo hemos comprobado. Y lo han hecho. Y lo han hecho. Fuera de competencia. Fuera de competencia. Frivales internacionales. Ajá, para probarse. Digamos, por ponerte un ejemplo, Navi es un atleta de muy buenos resultados y siempre persigue a Mijail. Y un grupo de atletas que están con él, pero tenemos a Oscar, que Oscar es el futuro sustituto y Oscar va en ascenso. Sin embargo, hoy todavía el trecho de Mijail a Oscar todavía es... Queda un pedacito. Le queda un pedazo. Sigue siendo el Turco el principal rival. Sí. Porque hay algunos hombres en la división de algún nivel. El turco, el atleta ruso y Navi. Son los tres que se perfilan como sus posibles sustitutos, su contrario para los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Se retira después de Tokio, Mijail? Bueno... ¿Oye decir que no? ¿Oye decir que sí? Él dice que él, de independencia de cómo se manifieste a partir de haber conquistado su cuarta corona olímpica, entonces él decidirá. Pero bueno, yo pienso que Mijail, a nivel centroamericano y panamericano, Mijail puede seguir también compitiendo en la medida de sus posibilidades. Claro. Bueno, muchísimas gracias por estas consideraciones sobre la lucha en sentido general, un deporte donde también esperamos media de duro en los próximos Juegos Olímpicos. Seguro que sí. Gracias a ti, Luján. A usted, amigo mío. Lo esperamos por acá otra vez.